Aquí no hay nada raro, aquí no hay nada raro, aquí no hay nada raro, solo soy un montón de pajas subiendo, un árbol, aquí no hay nada raro. ¡Gracias! 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 ¡Ay, que me pongo! ¡Transformación! ¡Ay, creo que esto es bastante obvio! ¡Me va a encontrar a mí primero! ¡Shangos! A ver si me pongo aquí. Creo que soy bastante obvia. ¡Soy bastante obvia, obviamente! ¡Obvia, obviamente! ¡Carajo! ¡Ay! ¿Me vio? ¿No es verdad? ¡Ay, no! ¡Si viene hacia mí! ¡Ah! ¡Ya vayó madre! Ok. Ahí viene. Ahí viene. ¡Bestias! Uy, aquí hay un lugar donde esconderse. ¿Me está persiguiendo? No me habrá visto, ¿verdad? ¡Bestias! ¡Ya me vio! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡Vámonos! ¡No! Ya valimos, ¿verdad? Bueno, ya valió, ¿no? Abuela. ¿Estoy en la herencia? Mi momento a llevar. ¡Lo sabía! ¡Lista! ¡Ya! ¡Y Sonia! ¡La hice! ¡Muy bien! Eh... ¡Ok! ¡Bingo! ¡Ah, no! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jaja! ¡Enfrente! ¡Sí, sí! ¡Lo normal! ¡Ok! ¡Uno se fue de ese lado! ¡Atrapado! ¡Uno se murió del frío! ¿Qué? ¡Soy muy buena cazando! ¡Y eso! Ok, ahí está, allá arriba Ok, faltan unos minutos ¿Unos segundos? ¿Falta? ¿Está bajando? ¿Está checando arriba? ¡No! ¡Ha capturado! ¡Soy la única que queda, la bestia! ¡Soy la única que sobrevivió! Ok, ahí va Ahí va ¿Lo sigo viendo? Ahí va el pendejo Ahí va ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! No, por esta zona, ¿dónde? En frente ¿Puedo alcanzarlo? No, ya me caí ¡Ah, la bestia! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! No te detengas, estás en movimiento Ah, la bestia, me encarcelé a mí misma Ok Aquí no hay nada raro 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 Solo soy Un montón de pajas subiendo Un árbol Un árbol Aquí no hay nada raro No atrapó ni a uno A uno solo ¡Wow! Una tecnidad más darkly Ok, sobrevivimos Hola amigos a la otra hora de la pantalla Espero que hayan disfrutado este pequeño corto video Y también les recuerdo de que hago directos por Facebook De martes a sábado a las 6 y media de la tarde, horario México Y que también hago directos por Twitch De martes a viernes a las 9 de la mañana Y los domingos a las 6 de la tarde Así que ahí los espero Recuerden que los enlaces los dejaré en la descripción Y pues igual les agradecería mucho si comentan este video Dejan su like Y sobre todo si se suscriben Es una forma de apoyar este canal Así que chicos Los espero ver próximamente en un video O directo al otro lado de la pantalla